Si, si te ayuda, si te mima, si se adapta a ti, si cuida, si respeta, si, si dura, si se adelanta, si sorprende, si ahorra tiempo, si ahorra energía, si, si, si ahorra agua, si te quiere, si lo quieres, si piensa en todo, si piensa en ti, si, tiene todo lo que le pedías a un electrodoméstico, y si consume menos energía y agua. Siemens, la marca de electrodomésticos que empieza por sí.